Muy bien, y a las 10 de la mañana, 15 minutos, esta música nos indica que ha llegado el momento de la información deportiva. Presentan a nuestro compañero Enrique Genino, Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667 y Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Quique, buenos días, buen lunes, ¿cómo te va? Hola Nico, hola Marce, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen lunes para ustedes, para todo el equipo, oyentes y televidentes de este programa del Megáfono. Tengan, bueno, buen inicio de semana, como siempre suelo decirlo, pero complicado arrancar, ¿no? Esta edición tempranito, ahora el Megadeportivo, después de lo que ha sido un fin de XL largo, con realmente muchas actividades en relación a lo que ha sido la fiesta del caballo en esta edición número 53. Pero bueno, se la ha pasado muy bien, se ha divertido uno y aquí estamos para charlar del deporte también, que en definitiva es para lo que estoy en estos minutos, ¿no? Así que vamos a mencionar en la antesala la rosca deportiva, que este mediodía vamos a estar con muchísima información. Bueno, vamos a repasar algunas cuestiones, algunas disciplinas que tuvieron lugar con resultados sumamente positivos para algunos deportistas bragadenses. Por ejemplo, para Javier El Tanqui Fernández, que mientras se desarrollaba la fiesta del caballo aquí, en Villa Mercedes, en San Luis, se jugaba la quinta y la sexta fecha de la liga profesional de esta disciplina. Javier Fernández ganó las dos fechas y de esta manera, una vez más, se vuelve a consagrar campeón argentino de futgolf. Es uno de los mejores futgolfistas del país y lo demuestra torneo a torneo. Así que felicitaciones para El Tanqui. Y otra vez vuelve a conseguir este premio, que lo destaca. Esto ya no es casualidad, es uno de los mejores sin dudas. También estuvo Lorenzo Espósito, finalizó dentro de los primeros diez de este campeonato, algo muy bueno también. Así que eso es algo para repasar y destacar. Lo otro tiene que ver con la Liga Bragadense de Fútbol y la quinta división, semifinales de ida. Esportivo sacó una importante ventaja, en quinta estoy hablando, en esta categoría. Le ganó 4 a 1 a los chicos de Nuevo Horizonte. Se vendrá la revancha, pero Esportivo ha sacado una linda diferencia. Y Bragado Club cayó ante Mechita. Digo Bragado Club primero por el duelo directo del clásico con Esportivo. Bueno, Mechita sacó ventaja, jugó como local el primer partido y lo ganó 1 a 0. Una serie que todavía está abierta, sin dudas. Creo que a diferencia de la otra semi, en este caso Mechita y el tricolor, partido muy parejo. Tan solo un gol de diferencia. Ya conoceremos cuándo se juegan las revanchas de estos partidos. En la roca deportiva les voy a contar cuándo se juegan los partidos de ida de la primera división, semifinales. Se viene el clásico de la ciudad. Bueno, todo eso lo voy a desarrollar al mediodía. Y ahora también cierro, compañeros, hablando de lo que fue una linda participación que ayer tuvieron las categorías Pre-Mini, Mini y U13 de Bragado Club, que viajaron a Buenos Aires, estuvieron en el Club Atlético Boca Juniors jugando en la Bombonerita, en el Quinquela, que es uno de los polideportivos que tiene ahí mismo Boca. Bueno, una linda experiencia, conocer un club de esa magnitud, con esa infraestructura. Y bueno, es un club que aparte, bueno, último campeón de Liga Nacional. Es un equipo que se está destacando y mucho como institución. Pero obviamente la idea es que los chicos puedan viajar, conocer nuevas instituciones para aquellos que han tenido la posibilidad de hacerlo por primera vez. Seguramente que han sido muchos casos, acompañados en este viaje por Mariano Falasco, por Juan Pablo Casani, por Rocío Ochoa, por Fátima Besoso. Bueno, creo que no me olvido de ninguno de los profes que han viajado. Mariano Falasco, que trabaja en el club, bueno, estuvo muchos años en Boca y creo que de ahí también se ha forjado este vínculo. Ya hace algunos años que cada tanto, bueno, tienen la posibilidad los chicos de Bragado Club, en este caso puntualmente, de viajar y de conocer y de jugar contra estos chicos. Así que ha sido una linda jornada y teníamos algunas imágenes de lo que fue. Obviamente 100% recreativo, además está marcarlo. Pero bueno, la linda participación de Bragado Club y Boca en este encuentro en base al básquet para seguir forjando la cámara de día, los valores del deporte y demás, como siempre me gusta destacarlo. Así que, Nico Marce, esto es parte de lo que ha pasado el fin de semana en materia deportiva. Al mediodía mucho más, como les dije, de la Liga Bragadense. El básquet de primera división ganó Bragado Club antes a Lorenzo. Vamos a estar hablando de eso. El hockey del tricolor está yendo muy, pero muy bien. Bueno, hay mucho más para mencionar en los próximos minutos y lo vamos a hacer ahora, dentro de un ratito. Fuerte abrazo, buen lunes, buen programa y un excelente inicio de semana para todos. Muchas gracias, Kike. Abrazo grande para vos también. Buen lunes. Buenas, ¿me quedaste? Digo, costó, ¿eh? Se ve que ha disfrutado, Enrique, de la fiesta nacional del caballo. ¿Le costó? Así como debajo de los ojos, algunas marcas. Tenía algunas mochilas. Hubo muchas jodas, te digo. La verdad que hubo jodas por todas partes. Hasta una carpa, ¿viste? Habían montado una carpa. Habían montado, sí, una carpa. Una carpa. Bueno, en fin. Pero en un ratito nos vamos a reencontrar con Enrique. A las 12 del mediodía con la Rosca Deportiva. Y mañana, como siempre, en el Espacio Deportivo de la Mañana, el Megadeportivo. Espacio que ha sido presentado, como todos los días, por Estudio Jurídico, La Borde y La Borde. En Belgrano, 1667. Y Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos.